La profesora en arquitectura Maritza Eljure Fajardo y sus alumnos del taller de proyectos del medio ambiente B presentaron un diseño de revitalización urbana y promoción turística de Telchac Puerto al alcalde José Humberto Marrufo Ramírez. Estas fueron sus impresiones. Estamos trabajando, interviniendo más que nada en el malecón de Telchac Puerto, fue una invitación del presidente municipal Humberto Marrufo para poder trabajar con lo que es Telchac y pues de alguna manera trabajar también las áreas aledañas como áreas de puestos de pescado, la imagen urbana, más o menos acondicionar algunos estacionamientos y pues efectivamente para hacer más dinámico ese espacio que tenemos allá en Telchac Puerto. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal. Gracias.